Déjame tranquilo. ¿Le ha pasado algo que la gente le pida que le interprete un personaje en la calle? Sí, a ella la haga. Haga como... Haga. Así le iba a poner al show. Ahí venga, haga, haga. ¡Ape! Oye, es con video, ¿no? Hoy en día. Pero siempre me pasa que de golpe veo una mujer divina que se me acerca así, con un cuerpazo así de golpe. Yo, uy, no puede ser. Oye, tú me regalas una fotito, un videíto. Y yo, pero mi amor, claro. Pero es que mi abuelita, donde yo le diga que te vi... ¡Que muere! Abuelita, qué abuelita. Tome a ver la foto. Pero le han dicho, haga como Hugo Lombardi. Haga como Guadaña. Guadaña es genial. De cualquiera, cualquiera. ¡Ay, haga como Hugo! ¡Como Hugo, como Hugo! Bueno, un feliz día a toda la fealdad de este país. O sea, un 99.9%. Mire, le presento a Gabriela, nuestra invitadora. Ella no es tan fea. En la gafita, bueno, no le favorece mucho, pero... Porque no respeta. ¡Ay! ¡Ay! No, este señor es mi pesadilla. ¡Moscorrofio mostrete de octava categoría! ¡Afeíntese esas orejas, chimbilay! ¡Fuma debajo del agua esta! ¡No se deje, Betty! ¡No se deje! ¿Qué le pasa, Hugo? Ya han pasado más de 23 años y todavía me la sigue montando. No hable tan cerquita, que escupe. ¡Un aplauso para Hugo! ¡Bravo! ¡Ay, tan buena gente! Le dijimos, haga... E hizo. E hizo, porque hay unos que no hacen, ¿no? A ver, aquí también tenemos a Luchito. A ver, haga como Luchito. Hola, como no, tenemos a uno de los mejores actores, hermano. Ahora haga como Elber, o sea, sin Luchito. Mire el manejo de personaje que tengo. Hola, soy Albert Castro y tenemos a uno de los mejores invitados. ¿Sabe esa transición de Julián? ¿Albert Castro? Ah, Elber... Elber Castro. Ah, Elber Gómez Castro. Elber Gómez Castro. Hombre, horrible. ¡Uy, Dios mío! Y él está en ese hermano, el que estuvo en la casa de los famosos, que nunca se quitó un chorro, que Beto Arango. Nunca se quitó ese chorro. Sí, sí, sí. Podrido que terminó ahí, ¿no? Y ese hermano del alma, pero de Antonio Sanin, cuando le preguntamos, le hicimos un par de preguntas, recuerdan a Antonio Sanin, Chancho, y nos contaba que inclusive había cosas de él que confundían con Julián y viceversa, ¿no? Sí, además porque fue la etapa esa de teatro, de stand-up comedy, que fue muy buena la hora de los gangosos y los viejitos y demás. Sí. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo era? Claro, rías el show. Ay, haga. Bueno, nosotros somos los personajes que queremos mucho la gripa y queremos decirle a la gente ¡Oye! ¿Cómo? Ay, ya estoy respirando mucho mejor. Pero represento a nosotros. No, queremos decirle a la gente que quiera la gripa, quiera la gripa. Venga, te voy a decir una cosa que nunca se ha dicho, porque a nosotros tomamos una guapadera cuando queda, cuando queda, con Doxfidit. Canchito, no se deje, 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 deje. Con Doxfidit. Es que fue un papel muy conocido y también el de los viejitos, que andaban también totalmente desvirolados. Claro, ¿cuál desvirolado? Bueno, es... Nunca entendió a los personajes. Varios desvirolados. Gente divinamente bogotada. No, gente, gente, de verdad. Es una lástima, de verdad. Todo este ejemplo que da, ¿cómo es que se llama? El primer mandatario. El doctor Petro, caray. Caray, cosa tan... ¿Cómo le cae a Gustavo Petro? ¡No, no, no, no! Cosa tan deplorable, de verdad, vergajo. El pisco va a la posesión esa que hicieron, ¿no? Vestido de paletero o de carnicero. ¿De qué estaba disfrazado? Nunca entendía. Vamos a marcarle precisamente al presidente para que se defienda. ¡No! ¡Qué arroga! ¡Aló! ¡Felicia! Aló, buenos días, Mr. President, ¿cómo está? Con las clases del vulgo, caray. Buenos días. El vulgo maestro. Buenos días. ¿Qué? Colombianos. Aquí están rajando usted, qué pena de... Porque siempre tiene voz de recién despertado, ¿no? Sí. Pueden ser las siete de la noche. Me despertaron, pero aquí estoy pendiente y escuchando a este gran actor, Julián Arango. Y no iba a pasar. Es que le dijimos que era maduro y de una vez contestó. Ay. Bueno, pero lo que tú, muchas gracias. Se me acabo de levantar. Yo no he visto a usted en grandes novelas como Pasión de Gavilanes. ¡Oh! ¡Oh, ese era otro! El abuelo de Norma, ¿no era? Mario Cimarro. Papelito de Norma. No, él apareció, por ejemplo, ahorita en la novela de Rigo de Nevarisco. Sí, excelente papel. Ah, sí, yo lo vi en la novela de Rigo, excelente personaje. ¿Cómo estás? Bien. Estoy divinamente, pero yo quiero hablar con usted. No, de verdad. Hola. ¿Qué fue la vaina de Panamá? ¿Cómo fue? The Panama Papers. Lo tiraron a matar. Los papeles de Panamá. ¿Qué papelito el que hizo? Hablas con la casa de César Gaviria, en unos minutos te contestaré con Gustavo Petro. ¡No, no, no! Dejé la o si no. Mire, Julián Arango, se harán algo que se llama Julián Show y está de gira nacional. Va a estar en la ciudad de Bogotá. ¿Ya pasó el show de Bogotá? No, no, no. ¿Cuándo es? Estuvimos primero en Barranquilla, después en Cali, Medellín y Cartagena. Acabo de llegar de Cartagena. Ahora nos vamos a Santa Marta. Vamos a estar Montería, Cincelejo. ¿Pero tiene novia en la costa o qué? Sí, porque la... Hombre, hombre. 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 Hombre, saluda y la verdad. Hombre, ya va a tener novia ya, no. ¿Qué? ¿Qué? Se quedó sin palabras y sí. Ay, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Cuál es la palabra costeña? ¿Qué gato? 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 Y cuando se la explicaron, nos dijo, joda. El espantajopismo. ¿Qué? Espantajopismo. ¿Qué? ¿Qué entendió? El espantajopo. ¿Qué entendió por espantajopo? No, pues, o sea, me pareció como raro. Lo primero que se le ocurrió, hopo, dije, uy, hay una burra metida. Ok. No, pero no, no tenía nada que ver, no, nada, el espantajopo es el, como el chicanero, El chicanero, exactamente. El típico chicanero que. Que no tiene nada. Que no tiene nada, pero se cree de todo, sí. Ah, vea usted. Bueno, Santa Marta, Montería, Cincelejo, ¿y en Bogotá cuándo va a ser? Voy a estar el 29 de septiembre en el Teatro Cafam. ¿Ya hay boletas a la venta? Sí, claro. ¿Dónde? Teatro Cafam. Ok. ¿Saben dónde es el Teatro Cafam? Sí, señor, con la de 68, ¿cómo no? No, ¿cuál 72? La tureza. ¿68? Alcánceme la moneda. Julián no se deja de luchito, vea. No, es con los taches arriba siempre. Luchito súper rateador. Imagina que estábamos en una entrevista súper seria hablando de la viruela del mono, el doctor se llama José Vergara y él, que el doctor José se puede montar, joder. Sí, porque es costeño de Montería y nos colgaron el teléfono. Le tocó hablar con el ministro de salud. Estamos en vivo a esta hora en Facebook, también en YouTube, Tropicana Colombia. Y la gente feliz. Dice por aquí Reinaldo Julián, el ícono de Colombia, actorazo, saludos. Roger también dice, excelente actor, mil bendiciones. Hasbley, bien ciso, eres un gran actor. Rodrigo Echeverry, uy, qué buena entrevista. María Pilar dice, saludos a toda la mesa de Tropicana, la más bacana, bacanísima. La gente feliz con Julián.